Hola chicos, ¿cómo están? Hola, aquí estamos una vez más, pero en Downloads, que estoy probando este juego, que por ahora ha sido muy, muy, muy bueno. Aquí estoy con unos compañeros X, que salieron, me tocaron en las misiones, entonces, conseguir unas piezas para construir mi armadura. El juego está bien, 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 bien bueno, es un Monster Hunter, pero algo free to play, ahí está en fase beta, pero el juego, si merece la pena que lo prueben, el juego está mundial, bueno, como pueden ver los gráficos, están demasiado brutales. Brutales, hoy lo estoy buscando, junto con los amigos, es lo que es el Monstruo, para poder cazarlo, pero, a veces se torna un poco difícil, no se crean, no es fácil. Bueno, aquí están los compañeros que tienen ya más habilidades que yo, bueno, aquí pueden ver, ah, ok, nos tocó este, perfecto, a ver qué tal. A ver qué tal, ahí sí que tratan de contarle la cola, aquí vas con la, yo estoy hablando con el control. Ok, aquí ahora es con el R2. A ver qué, el muñeco, él trata de comodidad. A ver qué, a veces se mueve súper rápido. Vamos a ver. Yo voy por la cola primero, porque es lo que más me interesa. Es que está rudo, está rudo. Ok. No. Ahora, como el juego está en beta, el muñeco no lo puedes marcar. No se deja marcar. Ok. O sea. Vale, que pegarse y quitarse, porque. No. Eso. Eso. No. Es que no se pone rojo, se pone más difícil todavía. No. No. No le llega a la cola. Eso. No. Eso. No. Vamos a tratar de curarnos un poquito. Aquí. Bueno, ya me quitaron todas las vidas. Ok. Ya. Está acá, está acá. Está acá, está acá. Toma. 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 Eso. Vamos. Eso. Necesito. Vamos a curarnos un poquito. No. 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 Seguira, seguira. Seguira, seguira, seguira. Vamos, cola. Vamos, cola. No. Quiero cortar esa cola como para que se debilita. Sí. Vamos con la cola, vamos con la cola, vamos con la cola. Ahora que es nuestra. Ahora. No. Ok. Hay que tratar de... Eso. Perfecto. Ya tenemos la cola. Está un poco molesto. Ahora no nos va a pegar con la cola. ¿Qué hay otro poder? No. Eso. Vamos a hacer sus pataditas locas. Acá la arma. Acá la arma de eso. Vamos arriba, vamos arriba. Eso. No. No tiene cola. Está abajo. No tiene mucha energía. Para que se le encarga un poquito el muñeco. Eso. 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 Lo voy a quitar. Vale que no tienes cola. Ya estás frito. Acá está. Acá está ahora. Quítate. Quítate. Toma. Toma. No. Listo. Bueno. Si fue la casería. Agame un poquito. No creo que me haya ganado mucha puntuación porque... Listo. 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 Pero en grupo saqué SS más porque corté la cola. Y es lo que me importaba. Ellos si sacaron mejores puntuaciones porque estuvieron dándole onda onda onda. Pero rompí la cola. Y se parte. Rota. Bueno muchachos. Y luego no está mal. Denle una oportunidad. De verdad se lo merece. Yo porque ya tengo dos niveles de Slayer. Tengo un rato probándolo y no está mal. Lo que pasa es que el servidor como es muy nuevo. Tiene como que uno solo. Un solo sector. Y se laguea. Se laguea. Pero full full. Entonces. Hay que esperar a ver. Si más adelante. Lo equilibran. O colocan otros servidores. Claro. Si no le hubiese cortado la cola. No hubiese hecho pedazos. Pero. Lo importante es cortarle las extremidades. Por lo menos a este personaje se le puede cortar las extremidades. Hay uno que es como una iguana. Un camaleón. Con cabeza de. De rinoceronte. O sea. Es bastante brutal. Y él. Corre como un toro. Y te pega. Y cuando no te has levantado. Y ya te vuelve a lanzar. Y te vuelve a pegar. Ahí hay uno que aparece un búho. Con brazos. Y vuela. Y te cae encima. O sea. Te lanza un huracán. O sea. Sería bueno mostrárselo. Pero matarlo. Es. Un poquito más fuerte. Pero siempre. Siempre hay gente. O sea. Yo porque al principio. Cuando empecé a jugar. Los primeros niveles. Me colocaron solo. Pero. El juego. Siempre hay. En todo. Ahí hay gente. Siempre caminando por allí. No siempre. Pero si hay. A veces hay gente conectada. No casi siempre. Ahorita voy a lanzarme otra. 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 Casa. Voy a hacer. Mirad una otra de cacería. A ver que tal. A ver si me dejan entrar. A ver que esto se queda. No el juego está bien. Bien bien bien. A mi me gustó. A mi me encantó. Lo bueno es que no eres igual que lo demás. Porque siempre tiene. Alguno tiene otras cosas. Mirad. Y me tocaron otros jugadores diferentes. Entra súper rápido. Bueno. Me imagino que porque el juego está. Está nuevo. Y la gente. Intenta entrar. Bueno. Ayer. Ayer estaba haciendo una cola. Habían como 3.000 personas. Aparte de que el servidor estaba colapsado. O sea que estaba full. Y bueno. Hay que aprovechar los eventos. No sé si van a colocar eventos. Pero. Si hay armas diferentes. Tengo 2 armas. Tengo 3. Pero la uso más una sola. Vamos a tratar de usar la otra. En esta ocasión. No. No. Yo creo que no puedes usar. No puedes cambiar de arma. Ya dentro del. Del. Del evento. Mira. Este tiene un martillo. El otro tiene. Una espada como la que yo tenía. Empezando. Y. Este tiene como unas. Como unas. Son como unas hachas. Unas hachas pequeñas. Tienes que ir recogiendo lo que son las hierbas. Y esas cosas. Porque a veces. Nos cuesta un mundo. Y son materiales que vamos a. Vamos a ir necesitando. Cuando vas subiendo. Del nivel. Las armas. Y que te den otras cosas. Yo no sé si. Si hay que llegar a un nivel. Específico. Para poder. Sacar nuevas armas. Yo he sacado 3. No he ido más a lo que es la. Al herrero. Pero si. A ver. Aquí está. A ver. No tocó un igual. No importa. Vamos a intentarla de nuevo. Esa. Vamos a ir. Va a pelar con la cola. Si no pego un colazo. Ay. Se me cortó la cola. Vamos. Vamos. Eso se me dio. No, me capturó, no, a ver, yo me puedo curar de aquí, no, me puedo curarme de mi fotita No, no sé, me quejalo que se vayan, me que se vayan, me que se vayan, me que se vayan la gota uh, no, 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 sí, el último golpe, a ver, aquí nos revienta así, no, no le cortamos la cola a cárcel, ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Jamás! ¡No! ¡Era, realmente le he matado! ¡Mira bien! ¡Es por mía! ¡Ya saben que el tipo ya me lleva el col... ¡No! ¡Pero por qué te va! ¡Aquí me recalgué un poquito la energía! ¡La cola! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Pero por qué! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No! ¡No por qué! ¡No te van a ir! ¡No! ¡Pero quítate! ¡Oye! ¡Pero por qué le he gastado demasiada energía! ¡Pero por qué le he gastado! ¡Salta! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Mirga otra! ¡ bunları! ¡Mirga otra! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mirga venga! ¡Vamos! ¡Mirga otra! ¡Se corté la cola ahora! ¡Hice ! Toma Toma No Vepa se escapó Ah pero parece que está difícil Vamos No sé si iba a salir aquí mismo Vamos a buscarlo Está escuchando creo que está arriba A ver pero creo que no voy a llegar Sube 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 No Porque ellos si suben Ok Ahí está Ok Toma No 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 Es que está empeñado en pegar a mi amiga Voy por ti Está cansado está cansado ahora si voy por ti Y Y Gol No 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 Vamos 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 No 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 tanto por aquí ven que luego tiene sus sus piezas bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo les doy un adelanto de lo que voy a seguir subiendo porque me está gustando bastante saludos denle like suscríbanse lo que he suscrito compartan para que lo vea todo el mundo y hasta luego pues